En cuanto a la cantidad de artistas en escenas, ¿habrá grúa, no habrá grúa este año? No, ya lo hemos dicho, no hay justamente porque el equipo que dirige Vilma Rúpolo y Troncoso a la hora de presentar la propuesta no fue presentado con grúas, de hecho ninguno de los equipos que se presentó para el concurso de la vendimia del guión había presentado ya, no estaban incluidas. ¿Ya están arreglados esos sectores que habían sido afectados? Se está trabajando justamente para dejarlos en condiciones, por supuesto ahí ha habido un proceso también legal y de investigaciones correspondientes, entonces eso ha hecho de que no se haya arreglado antes. ¿Qué ha determinado esa investigación? Bueno, que la empresa es responsable y entonces justamente la empresa es la que tiene que hacerse cargo de todos los daños que ha producido en el teatro griego. Sistema gráfico de la fiesta, ¿cuándo se va a conocer? ¿Ya hay algún ganador de esta propuesta? No, 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 todavía no, estamos en unos días anunciando el llamado a concurso del sistema gráfico de vendimia, así que estimamos que los primeros días de enero vamos a tener el sistema gráfico ya con el ganador. Bien, ha hablado. ¡Gracias!